Entérate, ex de Belinda, le manda un consejo a Cristian Nodal. Él habló de la relación que mantuvo con la cantante Belinda luego de que se confirmara que está saliendo con el también artista Cristian Nodal. El cirujano Benjamín Talley, ¿qué fue lo que dijo al respecto y por qué comparó a Belinda con hamburguesas? ¡Hola, mis amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman. Cristian Nodal y Belinda siguen hablando mucho de qué hablar la pareja del momento, la gran polémica, sobre todo porque Belinda no acostumbra a hablar mucho de sus relaciones. Y gran ejemplo de esto fue la relación que tuvo con el cirujano el Dr. Talley, con el cual no dijo absolutamente nada, se manejó completamente bajo el agua y si nos enteramos de esa relación fue porque este cuate subió las fotos de él con Belinda dándose besos muy abrazaditos que obviamente instantáneamente fueron borradas pero no para las mentes y la gente del mundo que captura con screenshots las cosas. Todos nos enteramos de la relación de la cual Belinda no quiso decir absolutamente mucho pero ahora sale con Nodal, lo grita a los cuatro vientos, que en realidad fue más culpa de Nodal que esto pasara y lo está aceptando ante el mundo. Y entonces Benjamín Talley le da una entrevista a Telemundo en donde dice lo siguiente Es algo muy especial si está hablando Belinda sobre su relación, es una actriz y un cantante, a veces sus vidas son como novelas, prefiero no decir nada sobre sus relaciones del pasado. Ok, bueno, le preguntaron que si extrañaba a Beli y dijo No, cero, extraño más a las hamburguesas porque estoy a dieta. Comparo Belinda con una hamburguesa, amigos, con una hamburguesa. Yo me he equivocado muchas veces en la vida con las relaciones, con trabajo, pero nunca me arrepiento de nada porque siempre estoy aprendiendo y cambiando. A veces cuando te enamoras de alguien no puedes ver. Ándale, no puedes ver qué cosa. Por ahí, entonces es donde dicen ¿Qué onda? Mándale un mensajito a Cristian Nodal. Ay, mensaje el cual deja mucho que pensar. Mensaje el cual dices ¿Qué onda? ¿Por qué le dijo esto? Dice A cualquier hombre exitoso y joven, yo diría que deben disfrutar sus vidas y no tener prisa en hacer algo con relaciones. Recordemos que Cristian Nodal ya dijo que se quiere casar con Belinda, ya le compró su casa, ya vente a vivir conmigo, me la voy a robar, me la voy a llevar. Etcétera, etcétera. Y es como que tienes 21 años, amiguito, relax, ponle ahí slow motion a tu relación o vas a terminar muy mal. Si tú le vas a toda velocidad en un coche, puedes terminar estampado. Y le terminó diciendo Yo nunca escuché a mis padres. A veces ellos ven cosas que nosotros no podemos ver. Es el único consejo que tengo para él. ¿Qué es lo que no ve Cristian Nodal? ¿Será que los rumores que todos dicen que solo lo está utilizando? Por fama, por publicidad, porque sus discos ya no venden y que pues con Cristian entonces se eleva toda esta publicidad y fama que le hace falta a Belinda para sacar su otro disco. O pues porque está chiquitito, es manipulable, tiene dinero, tiene todo. O sea, es lo que todos dicen, ¿sabes? Entonces tal vez cree que su mamá también le está diciendo eso como de Hey Cristian, Belinda no es para ti y pues escúchala, le dice este cuate, ¿no? Entonces, al final no sabemos si esta persona fue quien le hizo cirugías a la Beli que quedó chulísima, por cierto. Pero bueno, ¿qué opinas de lo que dijo Ben? Ben Talay. Déjame tus comentarios, de verdad me interesa mucho leerlos. Dale like si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal, aquí está el botoncito para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.